¿Qué es el tipo de librería? Tipos infames salió del mundo hace cinco años, aunque fue un proceso largo y duro, durante un año y medio más o menos. La idea era hacer una librería con algo más siempre. Aunque todo gira en torno al libro, es decir, nosotros somos una librería básicamente, pero tenemos también una parte de cafetería, tenemos a la de exposiciones, y tratamos eso, que aunque gire todo en torno al mundo del libro, la literatura y el libro en particular, que siempre se aporte algo más. Que puedas venir a tipos infames, que también se puede salir a un lugar de encuentro al que vengas a por un libro o a quedar con un amigo a tomar una cerveza, un vino, y que eso se convierta en otra cosa también, que vengas a por un libro y te encuentras con alguien o que vengas a tomarte algo por el que quedes con un amigo. Y la gente, que pasa mucho de hecho aquí, que la gente al final se termine recomendándonos unos a los otros libros. Es decir, que vengas por una cosa y termines haciendo un poco, entre comillas, todas. Que sea algo más siempre que la pura compra de libros y hacer también un momento de alguna forma lúdico. O que declaradamente la librería sea un lugar de ocio también, de alguna forma. Y luego actividades, pues aparte de las puras presentaciones de siempre, hacemos una de nuestras actividades preferidas, la de librero por un día, que consiste básicamente en tratar, en traer, conseguir traer algún escritor que a nosotros nos guste particularmente y que haga de librero. La parte más bonita, ¿no? La de lucirse y recomendar libros, ¿no? Entonces, nosotros pedimos que no sea una selección de diez, quince libros, lo ponemos en una mesa y durante una hora y media, dos horas, se dedica a eso. A quien venga por aquí recomendar algunas lecturas preferidas. Tenemos una selección de libros que nos han gustado o los libros que queremos que nos van a gustar. No digamos, no queremos que sean ni mejores ni peores. Es decir, nosotros tenemos sobre todo literatura de alguna forma, narrativa más literaria, por decirlo, ajena a bestseller, etcétera, etcétera. Primero, porque no lo leemos. Y segundo, porque también son libros que se pueden conseguir prácticamente en todos los sitios. Si sale un Ken Fallen nuevo, lo tienes hasta en los kioscos, de hecho, por ejemplo. Entonces, la idea era que el espacio que tenemos, hacerlo a nuestra forma. Y yo creo que sí que han venido muchos lectores agradecidos. De hecho, siempre decimos que el mejor piropo que nos pueden echar es ese. Cuando la gente por primera vez llega a la librería, se da una vuelta por el fondo y se lleva tres, cuatro libros, lo que sea, ¿no? Y dicen, todo lo que veo que he leído me ha gustado y lo que no, tengo ganas de leerlo. Siempre decimos que es el mejor piropo. Y luego, el único miedo nosotros, por ejemplo, igual que teníamos, es que estaba en el barrio Malasaña, entonces se convirtiera, como dije... De hecho, vine alguna vez a entrevistar y dice, bueno, pues sí, una librería hipsta, no sé qué, no sé cuándo. Entonces, de repente llegan y está en nuestro plantel de parroquianos, lectores, que son señores, de hecho, de bastante edad, mucho mayores que nosotros. No considero que la selección que nosotros tengamos pueda ser tachada de elitista y nada así. Yo creo que igual es... Creemos que hay libros muy accesibles a la mayoría de la gente y muy buenos y que puede leer cualquier persona con un mínimo de interés. A ver, con un mínimo de educación, no elitista, sino bien encauzada de alguna forma. Yo creo que muchas veces pasa que en la formación académica que tenemos, de formación básica, igual las lecturas académicas no están en todo bien dirigidas. Porque yo, que al final me he convertido en librero y que me entusiasma leer y tal y cual, y que esos libros que tuve que leer me entusiasmaron, pero años después... Yo recuerdo leer la última noche el relato más breve del coloquio de los perros de las novedades ejemplares, porque me tenía que leer dos y no las aguantaba. Y empecé tres y no me las terminaba. Y esto era octavo de GB. Creo que igual lo que tiene que leer una persona en octavo de GB no son los ejemplares de Cervantes. Es complicado y nosotros no somos expertos para decirlo, pero yo creo que ahí sí que hay una especie de falta de enfoque correcto para entusiasmar de alguna forma a la gente. Respecto a ese entusiasmo que igual no se transmite desde mi punto de vista correctamente en la educación, bueno, yo hablo también de la educación que tuve, pero imagino que cualquier persona con esa edad más o menos, lo que antes era octavo de GB, séptimo, octavo, primero de GB, ahora no lo voy a saber cuadrar con las edades, han tenido que leer, y no digo han leído, sino han tenido que leer seguramente el poema de Mio Cid, Celestina, el Azarillo sí que recuerdo que me gustó mucho, pero bueno, igual por ahí se puede empezar. Y quería comentar que nosotros, por ejemplo, a ese respecto, cuando siempre nos preguntan por el valor del libro, tal y cual, nos gusta mucho decir que realmente o valoramos mucho el momento en que uno cierra el libro y lo puede transmitir de alguna forma, ya sea que habéis hablado con gente así de clubes de lectura, directamente eso, en una librería que tú termina tu entusiasmo por, dice un cliente nuestro, Pepe, que aquí todos leemos lo mismo, porque claro, cuando a alguno de los tres nos gusta un libro, insistimos para que todo el mundo se lo lea, y luego a esa gente le gusta y lo recomienda a otras personas, tal y cual. Ese entusiasmo de alguna forma, en parte íntima a mí, como lectura, me viene seguramente por un tío mío, muy lector y tal cual, que me iba dejando libros y tal cual. Y también tiene ese punto de que una persona mayor te elige un libro, y a lo mejor no es directamente tu padre, que siempre a lo mejor es más complicado tu madre. Y luego, que nos hayamos metido de cabeza en la librería, en tipos infames, viene en parte también de eso de compartir, seguramente acudados en un bar, una lectura que hemos leído. El otro día que hablaba con alguien, con un lector, cuando leímos Mortal y Rosa de Umbral, estábamos los tres superbrasas con Mortal y Rosa hablando y no sé qué, y leyéndonos fragmentos en un bar, y por eso también esta es la parte que nosotros queríamos transmitir un poco de esa librería con algo más, porque nosotros entendemos que encajan perfectamente.